Pero la separación que imaginamos no existió en absoluto. Lo sabían muy bien los oficiales reales y los prelados. A mediados del siglo XVIII, el arzobispo José Antonio de Bizarron Lleguiarreta quiso fundar una capellanía en la cual imponía varios miles de pesos para poder ayudar a una niña de 10, 15, 20, 25, 30 años, una niña que quisiera entrar como religiosa en un convento y necesitaba pagar dote. Para lo cual el arzobispo Bizarron advierte que esta joven ha debido educarse en un colegio, en un internado, dentro de un claustro, que tiene que ser de buenas costumbres, que tiene que tener conocimientos básicos y que pertenezca a una familia de las familias decentes que vulgarmente se llaman españoles. Es decir, Bizarron sabía muy bien que español no significaba tener la tez blanca ni el cabello rizado. Español era una categoría social. Y más adelante, ya en el siglo XIX, 1817, otro arzobispo, Fonte, contesta al rey de España, más o menos diciéndole que está harto de recibir tantas reclamaciones del Consejo de Indias, de la Corte, del Rey, pidiendo que los prelados de la Nueva España, fíjense que en este momento ya existen varios virreinatos, pero al virreinato al que le están reclamando es al de la Nueva España. En el virreinato de la Nueva España no se lleva con el debido cuidado la separación de calidades. Y el arzobispo, Fonte, contesta. En los registros de bautizo, de matrimonio, de defunción, la única obligación de los párrocos es registrar que administraron el sacramento. A ellos no les importa cuál es la calidad de los fieles que vinieron a bautizarse o que vinieron a casarse. Como la ley nos obliga a registrar la calidad, nosotros así lo hacemos y para ello preguntamos a los testigos y nos guiamos por la información que ellos nos dan. Ciertamente es muy frecuente que mientan, pero ningún párroco faltaría a la obligación de la caridad llamándole mentiroso a un testigo. Y por lo tanto, anotamos la calidad que ellos nos dicen. Bueno, les aseguro que yo me había pasado muchos años contando y contando mestizos, mulatos, castizos, moriscos, antes de leer el documento del arzobispo Fonte. Sin embargo, el hecho de que biológicamente no podamos decir absolutamente nada de las mezclas no significa que socialmente no tenga un significado y en ese sentido es en el que sí nos interesa. Y eso me permite explicar algo que era un caos que discutiéndolo yo con mis amigos demógrafos, porque yo no soy demógrafa, pero consulto cuando tengo que hacer estos trabajos, me decía, es imposible los datos que me das, pero es que los registros parroquiales me dicen que los matrimonios negros tenían medio hijo por pareja, que los matrimonios mulatos tenían uno, que los matrimonios mestizos tenían uno y medio, que los matrimonios españoles tenían cuatro. Eso es absolutamente imposible. Claro que sí, demográficamente es imposible, biológicamente es imposible, pero el párroco que recibe a un bebé para bautizarlo y sabe que si ese bebé se bautiza como negro va a tener una situación peor que si lo bautiza como mulato o como morisco o como mestizo, ¿por qué va a perjudicar a esa criatura? No le cuesta ningún trabajo subirlo un escalón. Y si además resulta que es un trabajador, que tiene éxito, que tiene reconocimiento, a la hora en que se casa, puede ser mestizo, pero si además hace fortuna, nadie quita que lo entierren como español. Y esto nos lo hemos encontrado con frecuencia. Hay un, quizás un mito que tenemos y que nos enseñan en la escuela cuando aprendemos sobre historia americana, es que nos dicen que era una sociedad jerarquizada y además diferenciada por el color de la piel y en donde hay unos espacios en los que solamente están los europeos blancos, los criollos que son ya los nacidos en América, tienen otra condición y los mestizos de distinta índole van a moverse en otros lugares y bajo otras normativas. Aquí lo que estamos viendo es que eso no funciona. Lo que estamos viendo y lo que nos está demostrando la arqueología es que la interacción de estas diferentes culturas, de estos diferentes orígenes, se articula de una manera permanente en la ciudad. La presencia de mujeres africanas enterradas en el interior del templo nos habla precisamente de cómo las mujeres africanas tenían acceso a una serie de espacios que inicialmente pensábamos eran exclusivos para los europeos. Para nosotros esto enriquece esa vida social, esa vida cultural, esos grupos humanos que residieron en esta ciudad. Muy probablemente gran parte de esta población africana no era esclava, era población libre que participaba en estas actividades, incluyendo las comerciales en la ciudad de Panamá. Así que allí estamos reescribiendo la historia a partir de la cultura material y de los restos socios humanos que obviamente intentamos cruzar con la información que nos proporciona la historia. ¡Gracias!